¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos primero la refrigeradora está jornadito todo listo para las mielas y ahí estos enchufes el armario dos camas y adivinen que estamos como en el décimo piso aquí está el baño muy acogedor de lugar todo compartido tengo dos lavabos tres y aquí están los otros cuartos diez doce diez doce todo chévere, todo chévere ya ya fue todo el tour ahora antes de irse para acá tengo que comer algo porque no he tenido nada todo el día primero primer día aquí en el campus tuve que levantarme y llenar la solicitud para el dormitorio por suerte, bueno la chica si hablaba si hablaba inglés es porque el recepcionista la persona que me dio la llave no habla nada tengo que me va a tocar si es que necesito algo escribirlo en inglés y esperar que alguien llegue y lo traduce y de ahí el campus es enorme tengo que ir a la oficina internacional para hablar ya con con el director bueno con la persona encargada ahí bueno con la persona encargada ahí no no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video